El 27 de mayo de este año, al ser aproximadamente las 5 horas, en el centro de San Rafael de Heredia ocurrió un homicidio que fue un homicidio calificado. A partir de ese momento, el organismo de investigación judicial de Heredia inició una investigación dirigida a establecer quiénes habían sido las personas que habían intervenido en el hecho criminal y cuáles eran las circunstancias que habían rodeado el acontecimiento. Se desarrolló una investigación ardua, prolongada, que fue dirigida, como le señalé, por el OIJ de Heredia y el día de hoy, como culminación de esa investigación, se hicieron 5 allanamientos. Tres de ellos en el sector de La Lucía, en Guararí de Heredia, uno en el sector de Pavas y el otro en San Pablo de Heredia, en una calle denominada como Joyas. Estos allanamientos tienen que ver, de manera directa, con la resolución del caso. Y en cada uno de ellos se lograron aprehensiones que permitieron o permiten establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos. En primer lugar, la persona fallecida respondía al nombre de José Gerardo Montoya Corrales. Él tenía 65 años de edad y murió como consecuencia de recibir dos impactos de bala en la espalda. Esos impactos de bala le fueron propinados con un arma de fuego tipo 9 milímetros, una pistola. Y la persona fue trasladada al hospital como consecuencia de recibir esos disparos y murió en el hospital de Heredia. Este homicidio fue planificado, de acuerdo con la investigación que se ejecutó, por su pareja sentimental, que era una joven con quien tenía más de 10 años de convivir en el centro de San Rafael de Heredia. Esta persona fue identificada como Ingrid Marcela Vargas Castillo. Ella, de conformidad con la investigación que se desarrolló, contrató sicarios para que ejecutaran el hecho criminal. Y para ese efecto, en primera instancia, tuvo contacto directo con una mujer identificada como Verónica Césped Valverde, que fue una de las encargadas de conseguir los sicarios. Pero también tuvo relación, dirigida a este mismo fin, con un hermano suyo, identificado como Jorge Luis Vargas Castillo, quien junto con Verónica, fueron los encargados de localizar a dos personas que fueron las que asumieron la ejecución del hecho criminal. Una de ellas, identificada como Randall Talavera Traña, y el otro, identificado como Edgar Delfín Matarrita. Estas dos últimas personas, o sea, Randall Talavera Traña y Edgar Matarrita, el día de los hechos, fueron quienes ejecutaron la acción que culminó con el fallecimiento de la persona identificada previamente. Y fueron desplazados al sitio por el hermano de la pareja sentimental de la víctima. Me refiero a Jorge Luis Vargas Castillo. Los hechos indican entonces que el fallecimiento de José Gerardo Montoya Corrales, obedecen a una circunstancia de orden sentimental. Había también un aspecto patrimonial importante detrás del homicidio, toda vez que luego de que ocurre el hecho criminal, quien era su pareja sentimental, logró hacerse de aproximadamente 17 millones de colones que mantenían en cuentas en el sistema bancario nacional. Y precisamente ese dinero fue utilizado para pagar al sicario y para pagar a las otras personas que intervinieron en los hechos. Se realizaron entonces el día de hoy cinco allanamientos. Hay seis personas detenidas. La primera de ellas era la pareja sentimental de la persona fallecida, que es de apellido Vargas Castillo. La segunda, la actual pareja sentimental de Ingrid Marcela Vargas Castillo, que es de apellido Rueda Solís. Con ella es con quien convive en Pavas, que es el lugar donde se ejecutó uno de los allanamientos. Se hizo la detención de Jorge Luis Vargas Castillo en San Pablo de Heredia. Se hizo la detención de Verónica Céspedes Valverde en el sector de La Lucía, en Guararí de Heredia. Y adicionalmente se detuvo a Randal Humberto Talavera Traña y a Edgar Matarrita Arguedas, también en el sector de La Lucía de Guararí de Heredia. En general esta es la relación del caso. Estas fueron las circunstancias que determinaron el fallecimiento de la persona que se dedicaba a la venta de lotería en San Rafael de Heredia y que acontecieron el 28 de mayo de este año, como les señalé. Pues vamos a un periodo de conflictos que no es cierto, fue asunto conflicto. Don Walter, ¿qué edad tiene Ingrid y cuánto pagó ella por ejecutar a la pareja? Ingrid tiene aproximadamente 40 años de edad, el dato ahora se los confirma Cidia con más detalle y en principio canceló una suma cercana a los 2 millones de colones. Para que me quede claro, ¿el motivo del homicidio fue simplemente apoderarse de ese dinero en efectivo o sea de las cuentas? ¿O era que había votado a la versión de ese fondo? Son dos, apoderarse del dinero que estaban las cuentas y tener libertad y posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental con la persona con quien actualmente ella vive en el sector de Pavas. ¿Y que es uno de los detenidos? Es una de las detenidas. ¿Y la pareja de ella también? Es que la pareja de ella es una mujer. Vargas Castillo y Rueda Solís actualmente habitan en la misma vivienda y de acuerdo con la investigación son pareja. Y ese fue uno de los factores que determinó la necesidad de ejecutar el hecho criminal para tener un poco más de libertad de acción y además dinero para poder mantener ese contacto. ¿Ustedes lograron determinar, obviamente durante la investigación, si ese factor de que ella viviera con esta otra persona todavía tenía relación sentimental con el señor y eso fue lo que provocó la ruptura o el diferendo más fuerte? Ya existían relaciones entre ambas personas, sin embargo para el momento de los hechos todavía Vargas Castillo tenía una relación con la persona que falleció y eso de alguna manera entonces provocaba la necesidad de deshacerse de él para además tener dinero y poder subsistir. ¿Qué se dedica a ella? Ella era ama de casa, digamos, se dedicaba a eso, esas eran sus labores. ¿El juez de Cedero puede hacer su contacto? Doctor Walter, me llama la atención Randal Talavera Extraña y recordando el caso del gringo, él también utilizaba el nombre Alejandro Talavera Extraña. ¿Tiene alguna relación él con ese caso? ¿Es un sicario reconocido en la zona de San José? No, él no tiene relación con el caso del gringo. Y luego esa persona, su domicilio o el lugar de residencia más usual es el sector de Upala. Él había tenido una relación sentimental con una de las hijas de Ingrid Marcela Vargas Castillo. Eso significa que él conocía a la víctima y que conocía además la vivienda donde ellos habitaban en San Rafael de Heredia. ¿Y el caso de Edgar tampoco es así un sicario conocido? Edgar, Matarrita Arguedas ha estado vinculado policialmente con temas relacionados con tráfico de drogas y sí se han recibido reportes de que realiza actividades sicariales, pero no tenemos nada precisado, individualizado o determinado. ¿La relación se ha ido de aquí? ¿No pasamos al siguiente? ¿Se logró determinar desde hace cuánto tiempo Vargas Castillo y Rueda Solís se conocieron? En el proceso de investigación da la impresión de que hace por lo menos un año Vargas Castillo y el fallecido tenían más de 10 años de convivir o de tener una relación sentimental. Es en los últimos meses en que empieza a aflorar la relación entre Rueda Solís y Vargas Castillo. ¿Y se tienen antecedentes de uno de los otros detenidos? Y los antecedentes se los facilita ahora a Silvia. Si no tienen otra pregunta sobre esto, ¿qué la pasamos al siguiente? Gracias.